Aquel informante que le echas a la herida y al chispe y se pica y se extiende, eso a mí me ha perjudicado y a muchos compañeros de la televisión ha perjudicado y entonces yo estoy agotada porque yo sé que muchos programas de farándulas necesitan exclusivas pero no dedicando al ser humano, sabes, no dañando su obra, no dañando su identidad no dañando el derecho a réplica y yo escribí algo aquí, que yo me di un derecho de réplica a ese set de televisión donde se maneja este señor con mentiras, donde lamentablemente muchos anunciantes están aprobando este tipo de programas que incitan al odio al odio entonces yo estoy cansado y lamentablemente tiene rating a costillas del honor de un ser humano o de una figura pura entonces yo escribí aquí que yo pienso como ser humano y con lo que practico es enfrentar este tipo de seres que no tienen corazón como es el señor y madre y que le quería decir aquí públicamente que no me va a intimidar más no me va a intimidar más porque llegó un momento que me intimidó que me sentí vulnerada que me sentí atacada que me sentí afectada que me sentí, porque muchos artistas han llorado públicamente con afectaciones y si, he estado muy afectada entonces a veces nos da miedo hasta defendernos me ha dado miedo defenderme, pero ahora no tengo miedo ahora no estoy sola y he sentido que he sido víctima de la xenofobia porque el señor Gustavo Adolfo Infante me amenazó hasta con sacarme del país yo no vine a este país a delinquir ni me he metido con nada he sido una mujer responsable una mujer famosa en el mundo por su talento que he sido contratada y amada en el mundo y que el nombre de Gabriel Espana ha sido mancillado de una manera abrupta y sin corazón ese señor se ha aprovechado del respaldo que le da pertenecer a medios de comunicación a los que a propósito hace quedar muy mal imagen qué clase de imagen proyecta ese señor además no entiendo qué es lo que tiene en contra de la gente gay no sé porque yo no soy gay pero cada vez que me preguntaba ¿eres lesbiana? ¿eres gay? lo hacía de una forma aburrista y eso le ha pasado también se han sentido muchos compañeros gay de la televisión que los amo, los quiero y los adoro y que no es digno de estar sentado en este set de televisión porque ese señor miente con despachatez y vocidera con descaro infamias que hacen honor a su apellido infami pero en este momento de la vida tengo pruebas contundentes en mi poder para contradecirle al señor todas las muchas infamias que ha dicho durante años y que yo sí, mi abogado le ha prohibido pronunciar mi nombre y el de mi hijo en su programa publicamente varias jactaciones acerca de que la iba a embargar de que no tenía dinero de que era miserable en fin una serie de afectaciones a la imagen que no son ciertas debido a eso solicitamos dos vías jurídicas por un lado un juicio de amparo que está hasta este momento vigente subyúdice aún estamos en un recurso de revisión en el que estamos reclamando que ese proceso se vuelva a reponer para que tengamos oportunidad de esta nueva defensa de retomar ese juicio y volver a empatar o equilibrar las fuerzas procesales de ese juicio por otro lado se estuvo hablando mucho de la imagen de Gabriel Spanich en medios por parte de este comunicador y solicitamos ante la autoridad penal que se evitaran medidas de protección pendientes a que no se usara el nombre públicamente ni de Gabriela ni de su hijo cuando se use una connotación de violencia entendiendo por violencia todas las gamas y clasificaciones que la ley Olimpia contempla pues prácticamente no puede hacer uso de ello la supuesta libertad de expresión en la que quiere respaldarse Infante no es una herramienta letal para vulnerar y violar los derechos de un ser humano y mucho menos para incentivar violencia de opinión en contra de mi persona definitivamente hay confusión en la cabeza de Infante sin duda una cosa es libertad de prensa libertad de expresión libertad de opinión y otra muy diferente atribuirse el derecho absoluto a ofender y violar un derecho fundamental de otra persona como es su honra y su renombre o sea estamos hablando también de Silvia Pasquel o sea una mujer que conozco a su familia que la adoro este que adoro a su mamá Silvia Pinal que yo fui su hija a una telenovela y te quiero o sea tú sabes lo que es mostrar audios privados públicamente y dañar familias y que yo estoy diciendo o sea desde que tuvimos el primer enfrentamiento en el juicio donde no estaba el licenciado sino otros abogados donde me preguntaron usted quiere que ser este algo este que esto continúe este este trabajo de demanda no yo lo que quiero el derecho de replicar y que me piden descontos públicos amigos de Noctambulando estoy aquí con Gaby Spanik ya nos contaste todo lo referente a esta persona de la cual te quejas pero yo me quedo con una duda Gaby por qué motivo tú crees que Gustavo Adolfo tenga todo esto en contra tuya me gustaría hacer esa misma pregunta él para decir a que hay alguien detrás diciéndole que me hiciera la guerra imposible tú no tienes una idea o sea en algún momento tú crees que algo lo provocó algo de tono no sé mira lamentablemente hay chismes maladinos de personas inescrupulosas que tiran la piedra y esconden la magia entonces mandan a ejecutar a otras personas espero equivocarme es una sospecha que tengo no lo estoy asegurando ok bueno gracias